Yo pienso en Andalucía Desde que me vio nacer Y nunca la dejaría Aunque pudiera volver Yo pienso en Andalucía Cuando estreno mi canción Cuando sueño fantasía Y me salta el corazón Yo creo en Andalucía Motivo de mi esperanza Fuentes que eman alegría Caudar de vida sin pausa De amor y de simpatía De fe sin desesperanza Yo te quiero Andalucía Yo te quiero Andalucía Yo pienso en Andalucía Cuando él canta emoción Y me sujeto a la vida Con sentimiento y pasión Cuando me pongo el sombrero Cuando beso a una mujer Cuando me dicen te quiero Y yo lo digo también Yo creo en Andalucía Motivo de mi esperanza Fuentes que eman alegría Caudar de vida sin pausa De amor y de simpatía De fe sin desesperanza Yo te quiero Andalucía Yo te quiero Andalucía Pensar en Andalucía Cuando me tenga que ir Y cuando el tren de mi vida Esté llegando a su fin Dejaré en Andalucía Mi camino y mi estación Cuatro maletas vacías Dos versos y esta canción Yo creo en Andalucía Yo creo en Andalucía Motivo de mi esperanza Fuentes que eman alegría Caudar de vida sin pausa De amor y de simpatía De fe sin desesperanza Yo te quiero Andalucía Yo te quiero Andalucía Yo creo en Andalucía Motivo de mi esperanza Fuentes que eman alegría Caudar de vida sin pausa De amor y de simpatía De fe sin desesperanza Yo te quiero Andalucía Yo te quiero Andalucía Yo creo en Andalucía Motivo de mi esperanza Fuentes que eman alegría Caudar de vida sin pausa De amor y de simpatía De fe sin desesperanza ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.